Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!